Un saludo gente de Youtube, los saluda el loquendero independiente Jinjan Kenichi, espero que estén bien, hoy como dice el título será un original top 10 de mis sagas favoritas de Hintama, ya que no es sarcasmo, ya que estuve checando en esta puta página y no hay ni un solo top de sagas o personajes, así que me siento bien hardcore, siendo el primero, antes de iniciar aclaro varias cosas, la primera es, que mi redacción es mierda y solo describí las sagas como medio me acordaba, ya que aunque me guste mucho el anime, se me olvidan varias cosas, así que por ahí me aviento una que otra cagada. La otra es que el orden es conforme a mi gusto personal, ya que adelanto que este top son sagas de acción, ya que aunque abunden también sus sagas de comedia, les tengo un aprecio mayor a las de acción. Y la última que solo serán sagas del anime, sin incluir las del manga, ya que aunque ya se han mostrado sagas interesantes y otras que ayudan a comprender un poco del pasado de varios personajes, me enfocaré solo en el anime, ya que se me hace más fácil describir la saga. Pero bueno sin más relleno, que disfruten el vídeo. Gracias. 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 Okita, al Gorilla y Hijigata, donde se nos muestra su relación en el pasado con el Shinsigumi, principalmente con Hijigata, en donde ambos estaban enamorados, pero por diversas circunstancias su relación no pudo concretarse. Después de pasar algunos momentos felices con su hermano y algunos de sus amigos, Mitsuba enferma de una enfermedad terminal que tenía. Y al mismo tiempo se descubre que el sujeto que se va a casar con Mitsuba, en realidad solo la está utilizando para poder distribuir armas a los terroristas, ya que conociendo su relación con el Shinsigumi, le sería más fácil pasar desapercibido. Hijigata cabreado sale a enfrentarle solo y más adelante el Shinsigumi, sale en su apoyo aún sabiendo las circunstancias y al final de todo, no hay final feliz para la pobre Mitsuba, lo cual si fue triste y me dio ganas de cortarme las venas por quinta vez en esa semana. Pero bueno ahora si pasemos con los 10 primeros. Puesto 10. La saga de Kyuubei, comprendiendo, del capítulo 76 al 81. Una saga muy simple, que vendría a introducir a este peculiar personaje, Kyuubei, la cual viene a interrumpir al Shinsigumi, los cuales estaban suplicando a Otae, que se casara con el gorila, ya que este, tenía un matrimonio arreglado para casarse con una gorila de otro planeta. Al final Kyuubei, termina por decirlo así obligando a Otae a casarse con ella y ella con la pena tiene que aceptar, en donde el gorila y Shinpachi no lo permitirán, así como Kagura, Hintoki, Sougo y Hijigata, también irán a pelear contra la familia Yanyu, en donde se darán diversos enfrentamientos, entre los dos bandos, intentando romper el plato del oponente, lo cual se pensaría que serían peleas serias, pero al final la mayoría son puras estupideces de los personajes, como la combinación de Kagura y Sougo, la mejor pelea psicológica que dejaría en ridículo a la Yigarami L de Diagnote. En donde dos de cada bando se quedan encerrados en el baño, y lo peor de todo es que no tienen papel, y lo único que tienen son unas lijas. Lo cual deben plantear diversas estrategias intentando engañar a los demás oponentes, para poder salir primero, y al final el gorila es el que se sacrifica, lo cual para mi fue lo mejor de esta saga. Pero en resumidas cuentas no es una saga tan alucinante, no tiene peleas de puta madre, pero si tiene sus buenos momentos, troleadas, y buenos cierres de arcos, como nos tiene acostumbrados el gorila. Puesto 9. Saga Kintoki. Comprende de los capítulos 253 al 256. En donde el protagonista, es reemplazado por una especie de robot que usurpa su lugar en la serie llamado a sí mismo Kintoki. El cual es todo lo opuesto a Kintoki, por lo cual es muy querido y respetado por todos, siendo que también modifico los recuerdos de todos para hacer que nadie recuerde más a Kintoki y así apoderarse del programa. Se ve a un Kintoki en un estado lamentable, depresivo, en donde va de butas, con juegos de azar y mujerzuelas, para intentar olvidar todos sus problemas. En donde le sale su rayo de esperanza Sarajaru y Tama, quienes son los únicos que lo recuerdan y le explican como fue que Kintoki se apodero del programa. Y desde ahí comienza Kintoki a intentar recuperar su nombre a través de sus amigos, donde el capítulo final fue una troleada de las grandes ya que así de la nada aparece un programa nuevo llamado Mantama, lo cual fue totalmente inesperado por muchos. Y Kintoki le enseña a Kintoki, lo que se siente ser olvidado de tu propio programa, aunque me pregunto si Kintoki aparecerá en el futuro. Puesto 8. Saga Baragaki, comprende los capítulos 244 al 247. Una saga que nos muestra el pasado de Hijigata, como fue que vivió su infancia, su familia y conoció al gorila. Hijigata se encargará de Sasaki Tetsunosuke, una persona que se siente que es un inútil en la sociedad y al final será el origen del conflicto con Sasaki y Saburo líder del Mimawari Gumi, la cual es prácticamente lo mismo que el Shinsigumi, pero en un rango mayor. Y Saburo, también es el hermano mayor de Tetsunosuke, el cual le tiene un desprecio por no ser de utilidad o algo así, por lo que no dudará en matarlo. Y es donde Hijigata debido a su pasado sabe que debe ayudar a Tetsunosuke. En donde tienen un enfrentamiento algo interesante, así como la aparición de Nagune, la cual es como el soudo del Mimawari Gumi, ya que también es una sádica de primera, aunque sentí innecesaria la participación de Hintoki en esta saga, o sea no tuvo una participación principal, pero creo que igual hubiera funcionado sin él en esta saga. Ya que Hijigata, es lo que nos importa saber más de él, lo cual agregó tuvo un ending de cierre de saga muy bueno. Puesto 7. Saga Obi-Wan. Comprende los capítulos 262 al 264. En esta pequeña saga se muestra un poco del pasado de Otae y Shinpachi, junto a su viejo amigo Obi-Hime, quien a la vez fue maestro de Shinpachi y de quien al parecer Otae, estaba enamorada, quien después de un largo viaje en el espacio, volvió de visita, donde se descubre que en realidad es mitad robot, lo cual al parecer fue reconstruido por unos extraterrestres, el cual será usado contra la Tierra. Después de un breve tiempo se enteran de la verdad, por lo cual deben destruirlo. Obviamente Shinpachi y Otae se niegan y piden más tiempo, pero Hintoki es quien le tocará hacer de malo y decide tomar esa carga. Lo cual vemos por primera vez como Hintoki agacha su cabeza por alguien, ya que bajo sus principios él nunca se hubiera postrado ante nadie. Al final de todo el capítulo se llena de dramatismo y al final Shinpachi toma la responsabilidad, como hombre de ser el quien se haga cargo de Ahime, el cual termina muriendo con una sonrisa por ver el crecimiento de Shinpachi y a la vez también salva a la Tierra de los extraterrestres que querían acabar con ella, al final acaba con varias troleadas por parte del gorila y a la misma vez partes, como no sé cómo decirlo conmovedoras ya que la musiquita que te ponen, a veces te hace un nudo en la garganta o algo así. Puesto 6. Saga Shinsigumi. Comprende los capítulos 101 a 105. En donde un viejo amigo del Shinsigumi, Itou, regresa al grupo, para hacer comenzar una rebelión en este, quien es también enemigo a muerte de Ijihata, vuelve con oscuras intenciones, de romper al grupo desde adentro bajo la ayuda del Kiteitai. Ijihata deduce sus intenciones pero en ese momento, él está maldecido por una espada otaku, y se convierte en Toshi un otaku con toda la extensión de la palabra, Itou aprovecha esto para expulsarlo, haciendo más fácil sus planes, en donde Shougo ayudó a Itou a deshacerse de Ijihata, ya que no es sorpresa, ya que él siempre lo ha odiado. Y tras no ser posible que regrese a su personalidad normal, hace más difícil la situación, por lo cual va por ayuda de la Yorosuya, e intentar salvar a Kondo y lo que queda del Shinsigumi, aparece la fracción del Kiteitai, para ayudar a Itou, siendo liderada por, Bansai uno de los hombres más cercanos a Takatsugi, en donde se enfrenta en una dura pelea contra el permanentado, la cual a mi parecer quedó en empate, y Tou es traicionado y se da cuenta de sus putos errores, y muere de una forma honorable. En donde cierra de una forma re estúpida, donde supuestamente el Shinsigumi está en el funeral de Yamasaki, el cual supuestamente había sido asesinado por Bansai, pero este le perdonó la vida y al final no les avisó a sus compañeros de que estaba vivo, por lo cual siente culpa de como se los va a explicar, pero al final de todo, el Shinsigumi estaba más triste por la muerte del perro del general y a todos les importó un carajo la muerte de Yamasaki XD, al final Higata regresa al Shinsigumi. Puesto 5. Saga Jiraiya. Comprende de los capítulos 177 al 181. Esta saga se viene enfocando al pasado de Tsukuyo, así como su entrenamiento con Jiraiya, el cual supuestamente había muerto en un incendio. Y ahora regresa con malas intenciones, a joder a todos. Siendo su principal objetivo hacer arder a la ciudad de Yoshiwara, así como matar a su alumna, lo cual dice él, es su creación, Hintoki es violado por Jiraiya en el primer encuentro, siendo salvado por Zenzo, el tío de las hemorroides, los amigos de Hintoki se encargaran de proteger Yoshiwara, mientras él, rescatara a Tsukuyo y arreglara cuentas con Jiraiya, en donde en un breve flashback, recuerda como conoció a su maestro, y piensa que una persona como Jiraiya no debe ser llamado a sí mismo como un maestro, el prota hace una entrada épica y rescata a Tsukuyo, mientras dice sus frases chingonas, dándole una buena y dura pelea a Jiraiya. Y al final se muestra un poco de Jiraiya y sus motivaciones, terminando con una linda Tsukuyo borracha, haciendo mierda a todos, lo cual fue muy gracioso. Agregando que es y fue la primera vez que Hintoki le tocó las tetas a Tsukuyo XE. Puesto 4. Saga Benizakura, comprende de los capítulos 58 al 61. La cual nos viene a presentar al antagonista principal de la historia Shinsuke Takatsugi. Anteriormente, ex compañero de Hintoki en la última guerra contra los amantos. Takatsugi junto a su grupo terrorista Kiteitai, están desarrollando una arma llamada Benizakura para destruir el país, en donde uno de sus subordinados Nizou, decide probar esta arma en los viejos amigos de su jefe, Zura y Hintoki. Dando una supuesta muerte al primero y a Hintoki, lo deja mal herido. Y por estas razones los amigos de Hintoki y la fracción de Zura, entran en batalla y se adentran en la fortaleza del Kiteitai, en donde se está desarrollando esa arma la Benizakura, la cual logran destruir. Se ven unos pequeños combates, destacando el de Hintoki y Nizou, en donde después de tanto tiempo, Hintoki, vuelve a tener una pelea a muerte como en el pasado. Zura intenta convencer a Takatsugi de no seguir el lado oscuro. Siendo su respuesta negativa e incluso vende a sus compañeros a los Harusame para poder obtener más poder de ellos, en donde Hintoki y Zura pelean contra ellos y logran escapar, si no antes de amenazar a Takatsugi, de que si se vuelven a encontrar lo mataran, siendo esta la primera saga sería de Hintama, la cual fue acompañada de una buena banda sonora, por parte del grupo Do-Es, así como también en la película. Puesto 3. Saga de Yoshiwara. Comprende los capítulos del 139 al 146. Una saga que inició como si no fuera nada del otro mundo, en donde los protas por diversas circunstancias conocen a un niño vagabundo, llamado Zeta, quien roba dinero, para así poder ver y conocer a la mejor cortesana de Yoshiwara, la cual cree, que es en realidad su verdadera madre. Entonces ocurren varias cosas que hacen a la Yorozuya ayudar al niño, en donde se adentran a la ciudad de Yoshiwara, una ciudad de prostitución y trata de mujeres, donde pueden ser útil cualquier tipo de mujer, incluso niñas, que puedan sacar un poco de dinero, siendo este su único estilo de vida, por lo que cuando ya no son útiles en traer dinero son desechadas y asesinadas. La ciudad de Yoshiwara está por encima de la ley, ya que es gobernada por uno de los amantos más poderosos del universo, el rey Yato, Hosen, quien iguala en fuerza al padre de Kagura uno de los más fuertes del universo, agregando que la ciudad está cubierta por un enorme techo que lo protege de los rayos del sol, ya que recordemos que los Yatos son débiles contra estos. Bueno en si aparte de presentarnos varios conflictos sociales como este, aparecen personajes interesantes y que aportan un poco a la historia. Como lo es el hermano de Kagura, Kamui y otros Yatos, los cuales vienen por parte de los piratas Harusami o algo así, para detener entre comillas investigar el enorme poder que ha adquirido Hosen. Aparece la hermosa Tsukuyo, y Hintoki cagando momentos serios como siempre XD, también se ven varios enfrentamientos, como son la pelea de Kagura contra Abuto, en donde despierta su verdadera naturaleza. Kamui en una breve pelea contra Hosen. Y las más importante Hintoki contra Hosen, en donde este último demostró ser muy superior al permanentado, y es puteado varias veces. Lo cual la única forma de tener una pequeña oportunidad fue haciéndole bolita, luchando todos en conjunto, lo cual aún así es imposible vencerlo. Y gracias a un milagro abriendo el enorme techo que cubría en la oscuridad a Yoshihara, abren paso al sol, para así vencer a Hosen, lo cual es curioso que fuera de día y estuviera soleado, ya que, que tal si hubiera sido de noche o estuviera nublado, bueno solo tenía esa curiosidad. Al final se ve la obsesión de Hosen por el sol, y en parte no me gustó mucho que sintieran lástima por Hosen, pero en fin, Kamui amenaza de muerte al propa y se cierra con un epílogo donde ahora las cortesanas, trabajan como quieren, sin tener cadenas que las aten. Recordando que tiene partes conmovedoras como el reencuentro de Seta con su madre. Puesto 2. Saga del distrito Kabuki, comprende de los capítulos, 210 al 214. Sin duda una saga que tuvo de todo, la cual aporta a la historia principalmente para saber más de Otose, sin duda esta saga, estuvo muy buena, en la cual hay una disputa entre los que tiene el mando del distrito Kabuki, la vieja Otose, el transvestido, Hirocho y Kuhakuime, quien esta última, es la que quiere hacerse con todo el control del territorio, la cual utiliza a la hija de Hirocho, Pirako, quien es la que ocasiona los conflictos entre los grupos, para que su padre domine el territorio y olvide a la vieja Otose, y regrese con ella, para que pueda encargarse de ella como un padre, que nunca ha sido, debido a su pasado con el distrito Kabuki. En donde se darán diversos enfrentamientos, en la cual hubo varias cosas inesperadas, mostrando como dije antes, un poco más de la vieja Otose, en donde se pueden ver más sus lazos con Hintoki y sus amigos, lo cual es raro, ya que pareciera que se odian, pero tiene un buen vínculo con ellos, así como varios momentos épicos y dramáticos. Y que decir del combate final de Hintoki y Hirocho contra una fracción de los guerreros de Harusame por parte de Kuhaku Hime, la cual estuvo de puta madre, ver a Hintoki y a Hirocho hacer mierda a un ejército entero, teniendo un conmovedor final de este arco, agregando un opening y enti demasiado orgasmeantes. Puesto 1. Saga de Ikoku Kensei de Hintama comprende los capítulos 257 al 261. Sin duda para mi la mejor saga, desde mi enfermo punto de vista siendo a la vez la que aporto más a la historia, donde se nos mostró un poco sobre el pasado de Hintoki y su maestro, lo cual es raro con las sagas de Hintama, la cuales empiezan de algo simple a algo mucho más serio, como fue en este caso, mostrando quienes son los que realmente mueven los hilos del país, siendo los enemigos a vencer, ver al hijo de mil putas de Sadasada, que hizo lo que quiso con el país, manipulando y asesinando a muchas personas, debido a su sed de poder, el cual tiene a sus filas a un oponente digno de Hintoki, y antiguo rival en la guerra contra los amantos, donde hay que admitir que Oboro, le dio por todos lados a Hintoki, en donde tuvo algo de suerte ganando con una estrategia de último minuto, e increíblemente ver al Shogun poniéndose serio, cuando en todo el anime solo ha sido un puto chiste xdd, teniendo un final de arco muy conmovedor, que me hizo llorar como una perra en 0 xdd. Pero ya en serio, estas sagas son de las pocas que las veo varias veces y se me sigue siendo genial, final, teniendo el mejor opening de toda la serie, así como uno de mis favoritos por parte del grupo espiar. Pero bueno con esto termino, este top especial, que ya tenía ganas de hacer desde hace tiempo, recuerden que todo fue en cuanto a gustos personales. Abajo en la descripción del vídeo, les dejaré unos AMBs de varias de estas sagas, por si quieren checar un poco de estas. Dejen sus comentarios de que les pareció cada saga, o algo así, puntúen el vídeo y desuscríbanse. Bueno nos veremos hasta otra, se despide el loquendero independiente Jinjan Kenichi, hasta la próxima.